Este mensaje es para Marquitos Toys. Marquitos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Viva la unión, viva la hermandad. ¿Quién te dio derecho a ti? ¿Quién te dio derecho de quitarle a las nuevas generaciones, principalmente a los niños, su derecho a creer en la empatía, en la compasión y de paso, solo de paso, creer nuevamente en la humanidad? No, Marquitos, no le abones a eso. Ya hay mucha maldad. Marquitos, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién te dio derecho a ti de enfrentar a tus seguidores contra los seguidores de Arturo Islas, de Jefferson, de La Ranita y de tantas otras gentes de buena voluntad que están dispuestos a donar? No, Marquitos, te invito a reflexionar. Marquitos, el respeto al derecho ajeno es la paz. No promuevas el enfrentamiento. Promueve la armonía, la hermandad, la humanidad y estarás promoviendo el amor. ¡Sé responsable! Tienes mucha influencia, principalmente en jóvenes. No promuevas el enfrentamiento, por favor. Ya hay mucha, ya hay mucha maldad. Marquitos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Afortunadamente, en mí no influiste. Mi capacidad de análisis sigue intacta. Y espero, solo espero que no hayas influido en muchos más. Creo en el proyecto Big Boy. Por eso nuevamente invito, invito a la gente de buena voluntad, la invito a donar. Un saludo, Marquitos. Quiero decir algo. Yo probablemente no sea tan tranquilo como mi amigo Beto. Pero ¿de qué te sirve tener tantos seguidores si no lo vas a usar para el bien? ¿De qué te sirve ser una influencia si eres capaz hasta de vender con tal de tener seguidores? O sea, ¿de qué te sirve tener un público al que no le enseñas nada positivo? ¿De qué te sirve ser Marquitos Toy si lo único que te interesa son los seguidores? Porque a mí nadie me lo cuenta. A mí nadie me lo dice. Yo fui, yo vi. Yo he sido testigo de todo lo que se ha gastado, de todo lo que se ha invertido. Y sabes, te pareces a muchas personas que critican mi proyecto. Hay personas que dicen, deberías de tener más animales con todos los seguidores que tienes. ¿Acaso esas personas que dicen eso han venido y han donado un saco de perrarín, un saco de balanceado para perros? No. Y te me haces del mismo enfoque, de las mismas personas, del mismo grupo de personas que dicen lo primero que se les viene a la cabeza sin pensar a cuántos pueden afectar. Hay muchas personas involucradas en este proyecto. Hay personas que han donado cantidades grandes, cantidades pequeñas. ¿Y qué les estás diciendo a ellos? Les estás diciendo, no donen. O sea, que quienes lo han hecho, quienes han donado, o sea, lo hicieron por gusto. Lo hicieron, ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Has ido al lugar en donde es el santuario en el que va a estar muy pronto Big Boy? Te aseguro que no. Yo sí fui. Yo sé de construcción. Yo sé cuánto cuesta remover tierra. Yo sé cuánto cuesta trabajar con maquinaria. Yo sé lo que cuesta transportar agua. ¿Y tú qué sabes de eso? Eres un muchacho. No te metas en un proyecto del cual desconoces, porque no es que te lo cuenten. No es que tú tienes que decir lo que te da la gana con tal de crear polémica. Y sí, la has creado, pero todos te están viendo con mala fama. Hola amigos, ¿qué opinas de todo esto que dijeron al respecto sobre Marquitos Toys tras la polémica que hubo? Y pues así fue como le comentaron. Pareciera como si estuviera dando un poema casi como en la primaria y el otro ansioso esperando la actuación. Porque sí, eso parece más que actuado que La Rosa de Guadalupe. ¿Ustedes qué opinan? La verdad, así como Arturo Isla, que también en su discurso fue más actuado. La verdad, se la están como que volando con todo lo que están diciendo. Que hasta, pues, panchísimos que están arrumando. ¿O tú qué opinas? Te invito a que te suscribas al canal y que comentes al respecto de lo que andan diciendo de Marquitos Toys. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!